¿Qué la hay que la que? Pues el día de hoy siguiendo con esta serie acerca de cómo podemos armar un closet urbano súper básico el día de hoy le toca el turno a los pantalones y a las playeras Y bueno si empezamos con la categoría de los pantalones tenemos una prenda que es casi casi la estrella de este closet los cuales son los estilo cargo ya que aparte de que esta prenda es muy representativa del estilo urbano en realidad lo que buscamos es la comodidad y lo mejor es que este tipo de pantalones los puedes usar de manera informal pero también de manera formal Y la segunda opción son en un estilo mucho más deportivo o sea en una tonalidad tipo la que está trayendo Backbone ya que esto es muy importante dentro del estilo urbano porque a veces necesitamos un look como mucho más relajado y justo esta prenda nos ayuda a tenerlo pero bueno si no te gusta tanto verte así tan relajado puedes optar por unos pantalones de igual manera deportivos pero de otro tipo de tela como tipo impermeable y justo la tela nos ayuda a que no se vea tan informal la cosa Y ahora sí si hablamos de la categoría de las playeras en realidad lo que buscamos es que dentro de nuestra playera esté completamente lisa y de preferencia que el logo no se vea o que sea bastante sutil ya que de esta manera vamos a tener mucho más oportunidad de combinarlo con otras prendas que ya tengamos Y bueno aquí la pregunta del millón ¿Cuáles son los colores que debería comprar? Si estamos hablando de las playeras al menos las recomendaciones que tengas una playera de cada color neutro o sea al menos estos que te estoy presentando y por parte de los pantalones en la categoría de cargo es mejor que tengamos un cargo mucho más formal y uno más informal y de igual manera en el pants uno que se vea muy relajado y otro que pues no de tanto esa tonalidad Eso sí la recomendación es que los pantalones puedan ser también en tonalidades obscuras para que los puedas combinar con los sneakers que ya seguramente estás contemplando Que por cierto ese video ya lo hicimos y te lo voy a dejar por acá por si todavía no lo has visto Y bueno todavía quedan dos videos más de esta serie de cómo armar este closet urbano básico Pero bueno tú ya sabes que si a ti te gusta la onda del estilo mod y reggaetón o sea todo lo relacionado al mundo urbano no te olvides de suscribirte y por lo mientras yo te dejo muchos besos galletosos y fresas Bye Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!